Ya es hora de salir y de mirar para adelante No pensaré en cruzar la calle y que me digas que sí Si nos quedamos acá, no llegaremos a la sierra Nunca veremos la vereda, ni en Marte ni al festín Crucemos en rojo sin mirar Pensando que el tiempo ya nos da igual Podemos seguir mirando atrás Pero nada de eso nos importará Ya es hora de salir y de mirar para adelante No pensaré en cruzar la calle y que me digas que sí Si nos quedamos acá, no llegaremos a la sierra Nunca veremos la vereda, ni en Marte ni al festín Crucemos en rojo sin mirar Pensando que el tiempo ya nos da igual Podemos seguir mirando atrás Pero nada de eso nos importará Si nos quedamos en rojo sin mirar No장님 No faithful Si nos quedamos en rojo sin mirar Pensando que el tiempo ya no está igual Podremos seguir mirando atrás Pero nada de eso nos importará ¡Suscríbete al canal!